Música Amigos de Tevial, nos encontramos aquí en el Congreso de la República acompañado del señor Fernando Pereira de la Municipalidad de Miraflores que nos va a comentar un poco más sobre qué le pareció este foro y cuál es la importancia que la misma Municipalidad de Miraflores le da Gracias, buenas tardes Sí, la verdad es que me parece muy interesante, sumamente interesante la convocatoria que nos ha hecho la Comisión de Transporte del Congreso porque nos permite empezar a participar en un proceso que es muy importante para lo que es la definición de lo que podría ser la Autoridad Única de Transporte para Lima y Callao que es una solución a la cual aspiramos desde hace muchos años Quiero mencionarte que yo llegué acá en el año 97 y se fundó o promovimos la creación del Consejo de Transporte de Lima y Callao una figura que era bastante parecida a lo que se está pensando lamentablemente como no se le dieron las herramientas financieras y de responsabilidades y de jerarquía suficiente, no funcionó entonces yo creo que en este caso como Municipalidad de Miraflores una municipalidad distrital que está muy preocupada por lo que es el crecimiento de la ciudad pensamos de que estas iniciativas son muy buenas, creo que la autoridad nacional tal como ha sido convocada hoy no es muy viable me parece en estos momentos porque es pensar, digamos pasar de la nada a mucho de un solo momento pienso que creo que se debería comenzar con la autoridad de Lima y Callao que además es un clamor popular y desde el punto de vista técnico y como le decía desde el punto de vista de la Municipalidad Distrital sí porque hace falta, por ejemplo por Miraflores pasan rutas que vienen del Callao por ejemplo, que es muy necesario coordinar a través de una sola autoridad y no de dos o de tres pasa por transporte, pasa el metro de Lima entonces tenemos prácticamente cuatro autoridades con las cuales hay que coordinar muchos de los planes del municipio tal vez una mejor organización para que esto se tramite de la manera adecuada, ¿verdad? sí, la organización empieza digamos por darle una estructura que funcione que sea integrada, que tenga un pensamiento común nosotros tenemos por ejemplo, hemos tenido dos propuestas de trazado de la línea 3 del metro no, alguna pasa por Benavides, otra no pasa por Benavides, una pasa por Arequipa mientras tanto está por transporte decidiendo por ejemplo algunos servicios nuevos con el Metropolitano o los servicios del Corredor Azul está también la Gerencia de Transporte Urbano de Lima con cerca de 60 rutas de transporte autorizadas que pasan por Miraflores y además está la Municipalidad del Callao con dos rutas de transporte que pasan por también y probablemente el Ministerio de Transporte tiene también mucho que ver entonces yo creo que es necesario la organización y la institucionalización del sector con los Panamericanos, ustedes la Municipalidad, ¿cómo lo está tomando? ¿cómo se están organizando? bueno, en el caso de los Panamericanos lo que pasa es que yo trabajo también como asesor en el área de transporte de los Panamericanos digamos, hay sobre todo una acción muy importante que van a tener los distritos en los cuales hay sedes o donde esté la villa o donde está por ejemplo el Estadio Nacional en el caso de Miraflores específicamente no hay previsto ninguna sede digamos, por lo tanto, la injerencia o la participación de Miraflores en el caso de los Panamericanos viene más dada por el tema de los hoteles y por el tema de los restaurantes en el tema de los hoteles porque tenemos muchos delegados y mucha prensa va a llegar a hoteles de Miraflores también y tenemos algún sistema, digamos, de transporte que tiene que llevarlos a las distintas sedes y desde el punto de vista cultural y digamos recreativo también es muy importante porque van a haber tours de las familias de Odepa los familiares de los atletas y los mismos atletas van a haber tours gastronómicos y culturales donde Miraflores tiene mucho que ofrecer también ¿no?